Marwan, una de las principales voces de la canción de autor en España y Latinoamérica, ofrecerá un concierto en San Roque dentro de la gira que por el 20 aniversario comenzó el pasado mes de marzo. Este músico y poeta es fiel seguidor de referentes como Sabina Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Jorge Dressler, Pedro Guerra, Carlos Chauén, Damien Rice, Glenn Hansard, Nash o Residente, entre otros, aunque ha sabido cultivarse un sonido propio, llevando un poco más lejos algunos de los aspectos que ya aparecen en sus maestros, sobre todo con su último disco, El viejo voceador, en el que narra historias muy diversas acerca de la existencia del ser humano y el mundo en el que vive. En la actualidad, el fenómeno Marwan no ha hecho más que crecer con actuaciones para miles de personas tanto en España como en Latinoamérica. A esto se suma su éxito en las listas de ventas con sus tres libros de poemas. Dentro del fin de gira por el 20 aniversario que concluye en abril de 2025, San Roque será una de las ciudades elegidas por Marwan el próximo sábado 23 de noviembre. Las entradas estarán a la venta en breve a través de la página web giglon.com.